Con un saludo muy especial para mis guapes, el gigantito, el gorro, el chiquitrón, de tu amigo el chiquitrón. Aunque me de mucha pena, te quiero decir morena, que estás bien buena, bien buena, que estás como para mí, como, como para mí. Me tienes enfermo, nena, con esto que tienes, nena, que estás como para mí, date la vuelta, ven a bailar, dar bien la vuelta a tus aderear. Date la vuelta, ven a bailar, dar bien la vuelta a tus aderear. Te verás como me atraes, con estas cosas que traes, caramba, caray, me caes, que estás como para mí, como, como para mí. Con esto que tienes, nena, como mejor no eres, nena, que estás como para mí, date la vuelta, ven a bailar, dar bien la vuelta a tus aderear. Date la vuelta, ven a bailar, dar bien la vuelta a tus aderear. Niñas, vengan con tu amigo el chiquitrón, que yo les quiero conocer, ¡vamos a bailar! Me pones en que pensar, cuando te veo caminar, y te empiezas a melear, que estás como para mí, como, como para mí. Me pones en que pensar, cuando te veo caminar, me pones en que pensar, cuando te veo caminar, Estás como para mí, como, como para mí, me pones en que pensar, cuando te veo caminar, y aun mi teto con nena, estás como para mí. Date la vuelta, ven a bailar, dar bien la vuelta a tus aderear. Date la vuelta, ven a bailar, dar bien la vuelta a tus aderear. Si te gustó este video, no olvides suscribirte al canal de Cumbiando el Mundo y activar las notificaciones. Subimos videos todos los días y recuerda que estamos cumbiando el mundo.